Esta grúa mide 60 metros de altura, lo que es igual a 35 personas, una a hombros de la otra. La grúa Carola podía levantar hasta 30 toneladas. Esos son como viento de coches juntos. Esta grúa se utilizaba para construir y reparar barcos en los astilleros de Euskalduna. Fue construida en 1957, hace 65 años. La grúa Carola fue pintada de rojo en el año 2000 y antes era de color gris. ¿Te gusta su color rojo? ¿De qué color la pintarías tú? ¿Por qué crees que esta grúa se llama Carola? A. Por una mujer de Deusto que cruzaba la ría en un bote pequeño para ir y venir del trabajo. B. Por una famosa mujer pirata que vivía en Deusto. C. Porque así se llamaba la mujer que manejaba la grúa. C. La respuesta correcta es la A. La grúa Carola se llamaba así por una mujer de Deusto, Carol Iglesias, que la conocían como Carola. Busca la casa blanca que está al lado. B. Por una mujer de Deusto que se llama Carola. B. Por una mujer de Deusto que se llama Carola. Ayer en esos escaldunas se construían los barcos en tierra firme y luego se realizaba la botadura. B. La botadura es echar al agua un barco construido o reparado. B. En la botadura el barco se desliza por una barca, desde la parte trasera del barco hacia el agua, como puedes ver en esta fotografía. B. Un dique es un lugar seco donde se construyen y se arreglan los barcos. B. La botadura de grada era la que más se utilizaba. B. También había botaduras por flotación, donde se abrían las compuertas del dique. B. Se dejaba entrar el agua para que el barco flotara y pudiese empezar a navegar. B. Después, para sacar el agua del dique, se utilizaban las bombas de esta casa de color blanco. B. Mira a tu alrededor y busca las enclas y las cadenas. B. La botadura de grado 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 de grado.